Langostinos 32, 32. Ha subido aproximadamente 2 soles en algunos casos. Sí, un puntito. El precio que es lo que hemos estado observando en este recorrido que ha hecho rápidamente nuestro compañero Henry Rumiche. Pero seguimos con los guantecitos porque atención en casa, vamos a seguir enseñándoles cómo reconocer buen pescado. Lección número 1, ya saben, poner el dedito y que se regrese. Así como ha sido, ¿no? El tema de los ojitos también. Y además, la piel brillosa. ¿Hay algo en la visión? Sí. Tenemos que ver las agallas, si se puede. Las manitos vamos a colocarlas cerca de esta zona que se puede levantar. Y vamos a ver la parte de las agallas. A ver, ahí muéstralo, por favor. Esa parte de acá. Y tiene que ser con un color rojizo, color claro. A ver, ya lo vemos, creo, ahí. Hay que girarlo. El chor, nos avisas acá. Ahí está. Esa es. Ya, ¿cómo tiene que estar la agalla? Color rojo, color rojo vivo. Si lo vemos un color más opaco, ¿no? Que ya prácticamente no es un rojo vivo, tendríamos que descartar ese pescado. Ya es sospechoso. Pero lo que hemos visto en el mercado muy bien, ¿no? Se ve así todo fresquito. Aparentemente todo está bien. Y eso es una buena señal. Pero ya sabemos los tics, pues, para revisar, ¿no? ¿Algún otro consejo? Sí, siempre que vayamos a hacer la compra, que este esté bajo refrigeración o con hielo, por lo mismo que hace calor, podría tener estos parásitos y hacer que una persona se enferme fácilmente. Por eso siempre hay refrigeración. Y algo que mencionaron y que es un mito muy popular, que si no está comprado en el día, no aporta nutrientes. Ajá. Puede ser congelado incluso seis meses y el valor nutricional se mantiene intacto. ¿Incluso seis meses? Sí, claro. O sea, tranquilamente la señora lo podía comprar y lo pone ahí a congelar y tranquilo para la semana santa. Suficiente. Ah, mire. Claro, porque todos van, llenan el terminal un día antes o el mismo día. O el mismo día. Porque dicen, no, tiene que ser del día. Ah, podemos hacerlo, por ejemplo, lo compra hoy día, tranquilo, que no hay tanta gente. Lo congela bien y el pescado está igual de nutritivo. Exacto. Completamente igual. Y nos agarramos unos soles porque va a pasar los días y va a subir. La gente, ¿no? Y la aglomeración, ¿no? La aglomeración. Aquí tenemos la... Perfecto. La trucha. Ah, la trucha también. Y ahí se ve, ¿no? La piel característica, ¿no? ¿Qué tenemos que ver acá? Acá tenemos que ver que esté un color compacto también, que esté como que uniforme, no haya grietas. En ocasiones se podría ver como que unos pequeños parásitos, ¿no? Hay que prestar mucha atención porque sí es fácil de reconocer. En este caso hay que ver, como dije, piel brillante, liso, que no haya presencia de algún color medio raro, ¿no? Y sobre todo refrigeración. Esta está ok. Esta está ok. Perfecto. Está lista para preparar. Yo la preparo. ¿Y cómo la podemos preparar? A ver, Alexandra, tú que eres nutricionista. Estaba esperando esa pregunta. Por favor. Tiene que ser, si es posible, bien cocido, ¿ya? Para que esas proteínas que es su componente se pueda absorber bastante bien. Ya. Sudado, escabeche, ¿no? Al horno, se presta. Si lo hacemos en ceviche, está también perfecto. La idea es que cuidemos mucho el tema de refrigeración. Si vamos a consumir el pescado frito, recordemos que la parte oscura de los pescados tienen omega-3. Claro. Ese omega-3, cuando se cocina con mucho calor en aceite, se pierde en un 90%. Ah. Entonces, si queremos aprovechar ese omega-3 para el cerebro, corazón, las mujeres gestantes, es mejor sudado, escabeche, la plancha, ¿no? Se presta para ello. Tremendo. Qué buen consejo eso porque... Qué buen dato eso del omega-3. Claro, sí sabíamos que la parte oscura es muy nutritiva, pero no sabíamos que frita ya... Se pierde casi todo. Se perdía todo. Sudado entonces. Y carne blanca y carne negra, una última, así rapidito. Hay muchos mitos también que mejor es la blanca, la negra. Mejor es la parte oscura, los pescados oscuros porque tienen más omega-3. Sin embargo, la parte blanca, los pescados blancos se absorben o digieren bastante bien. Entonces, ante una gastritis, un problema gástrico, nos vamos por ese lado. Ya cuando estemos mejor, vamos por los pescados oscuros. Perfecto. Mira, excelente. Ahí están los consejitos. Ya saben cómo comprar un pescado, revisar que esté fresco y cómo también cocinarlo para ganar la mayor cantidad de nutrientes en el organismo. Correcto. Alexandra, muchas gracias como siempre por estar aquí y compartir estos consejos que son realmente importantes. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Shakira, Cintia, porque ya se fue de Barcelona. Ahora se ha instalado en Miami, ¿no? Así es, como ya lo había anunciado.